Finalmente, al vertedro industrial de Dicham, en la comuna de Chonche, será remitida a contar de este miércoles 3 de abril los residuos sólidos de la comuna de Ancudo. Así se precisó en el marco de la sesión extraordinaria del Consejo Municipal de esta comuna, instancia donde se aprobó el trato directo para contratar camiones que dispondrán del envío de la basura hasta dicha comuna. Esto mientras se concreta la adquisición de cinco nuevas unidades que en fecha reciente aprobó en su presupuesto el Consejo Regional de los Lagos. En la misma sesión, además, se informó del nuevo sistema de recolección de residuos sólidos que se implementará en la comuna. Cabe señalar que tenemos todas las autorizaciones de todas las autoridades competentes que señalan que este vertedero está en condiciones ya legales para recibir lo que son residuos domiciliarios a través del convenio que hemos llevado adelante con el representante legal de dicho vertedero. Teniendo en cuenta que las pasadas semanas se había informado de una eventual negativa del empresario representante del vertedero de Dicham, el alcalde de Ancudo sostuvo que en ningún momento las negociaciones fueron suspendidas, concretándose la firma del servicio el pasado 27 de marzo. Lo que hubo fue una declaración pública ya de la empresa que asumieron algunos de que esto era cierto cerrarle la puerta a Ancú, cosa que yo dije que en ningún momento se dio. Ya en cuanto yo asumí esa semana que tuve vacaciones, la primera reunión ordinaria del mes de marzo, dije que no había ninguna gestión de parte de la empresa a la municipalidad señalando que el compromiso o la oferta que ellos nos habían entregado no continuaba. Se siguió con toda la tramitación administrativa hasta que llegamos a la firma del contrato. El alcalde Gómez detalló de la misma forma en los términos financieros del servicio de disponer la basura de Ancudo en el vertedero de Dicham por los próximos meses. Tenemos en este momento cierto un valor por metro cúbico de aproximadamente 21 mil pesos. Nosotros debiéramos estar produciendo no más allá, no más allá, máximo cierto, tres camionadas. Tres camionadas, eso significa creo unos 50, entre 50 a 60 metros cúbicos como máximo. Por favor, eso es re importante porque hace algunas semanas atrás o cuando se dio justamente este levantamiento de una parte de la comunidad de Chonchi era por desconocimiento y también lo que más le impactó era la cantidad de toneladas que se suponía que se trasladaba desde Ancudo a Chonchi. No, son 50 a 60 metros cúbicos diarios. Teniendo en cuenta que el destino de la basura de Ancudo a contar del miércoles era Dicham, el vertedero municipal de Huicha cerraba oficialmente la tarde-noche de este martes sus puertas a la recepción de la basura tras aproximadamente 40 años de funcionamiento.